¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Ger y ya estamos a nada de iniciar el paseo de las luminarias o el paseo por las luminarias 2023 aquí en Selella Guanajuato y vamos a transmitirlo para todos ustedes. Y bueno ya oscureció un poco y vamos a ver el camino que van a recorrer las luminarias. Algunos ya pusieron su fogata como el asunto de los caminos y vean. Aquí hay una luminaria que guía el camino de las almas hacia el panteón municipal norte de Celaya. Nosotros seguimos con más aquí desde Celaya Guanajuato para mostrarles a todos ustedes el paseo por las luminarias Celaya 2023 para todos ustedes. totalmente. Ve acá hay otra. Wow. Y así todo el camino. Señores nos vemos. Seguimos con más. Ahí está. Luminarias. El camino de las ánimas hacia el panteón municipal para regresar al más allá. Seguimos con más. Bueno. Seguimos transmitiendo en vivo para todos ustedes. Vean en carretillas, en anafres, en láminas, en todo. Preparan las luces. La luminaria. Ah mira. Bombones. Saludos. Eso. Saludos. Ahí está. Señoras. Saludos. Nos saluda la gente. Qué chido. La verdad. Seguimos. Este es muy padre el ambiente que se vive en el paseo de las luminarias o por las luminarias. Y la verdad que es muy emocionante. Nosotros seguimos con más desde el paseo de las luminarias. Bueno. Pues tuvimos que cortar la transmisión por lo del asunto de los derechos de autor. Pero sigamos el camino. El recorrido que van a hacer los que van a transitar. Y los que son parte del paseo de las luminarias. Así. Así es el camino. Ahorita pues la gente todavía se está acomodando. Todavía no salen desde donde tienen que salir que es por ferrocarril. Y terminar en el panteón municipal. Hay mucha algarabía. Vamos a cortar por el asunto de los derechos de autor. Pero. Pues seguimos. Y seguimos con más. Seguimos. Hay más luminaria. Más luminaria. Más luminaria. Mucha luminaria. Bueno. Ya pasamos la música. Y aquí hay más luminaria. Hay más fogatas que guían el camino de las ánimas hacia el panteón municipal norte de aquí de Celaya. Según la tradición. Según la leyenda. Y según. Según la historia de esta cultura. Que hoy. Nuevamente en 2023. Se vuelve a presentar en Celaya Guanajuato. Y se vuelve otra vez. No sé de qué tamaño va a ser este año. Se supone que es un poco más. Más. Más largo. Este paseo de las luminarias. Pero. Pues vamos a ver. Si no. Ahí están las fogatas. Ahí están las luminarias. Siguiendo el camino. Hacia los ánimas. Hacia el panteón municipal. Ahorita les contamos un poquito la historia de este paseo por las luminarias. Celaya 2023. Seguimos con más. Y bueno. Aquí seguimos. El recorrido. Del paseo por las luminarias. Celaya 2023. Y ahí vemos. Que hay muchísima gente de este lado. Que es donde se concentra un poquito más. Y. Hay más fogatas. Hay mucha. Mucha fogata que. Alumbra el camino. Del. Paseo de las luminarias de las ánimas. Que regresan el día de hoy al panteón municipal norte. De Celaya. Y. Y esta sería. Una. Forma. De poder guiar. A las almas. A regresar. A su. A su morada. En. El panteón municipal norte de Celaya. Nosotros seguimos con más. Desde aquí. Desde Celaya. Buenajoto. En el paseo. Por las luminarias. Celaya 2023. Seguimos. Y bueno. Estamos aquí. Vean nada más. Hay aquí. Hay acá. Otra vez por acá. Y para allá. Y hacia allá. Aquí ya se ve un poquito más. El alumbrado. Que. Mira. Aquí hicieron tapete. Hicieron. Este. Ve que bonito. Guau. Muy 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 padre. El tapete. De. El paseo por las luminarias. Más. Más fogata. Aquí. En el paseo por las luminarias. Ahí están nuestros amigos. De. La mejor. Radio Juventud. Exa FM. Está presente. En el paseo. Por las luminarias. Celaya 2023. Y nosotros seguimos con más. Más fogata. Señores y señores. Y. Más. Más alumbramiento. Que. Guía. A las almas. Pero más. Guau. Seguimos. Seguimos con más. Aquí. No hemos pasado la casa del Giorgi. A ver si. A ver si pasamos por ahí. Y bueno. Aquí estamos. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Hola. Saluda a Giorgi. ¿Llamero? ¿Llamero o qué? Llamero. Órale. ¿Te falta mucho o qué? Pues todavía falta terminar de poner todas las frases. Ah, ok. ¿Te ayudamos o qué? Órale. Bueno. Seguimos con más luminarias. Aquí en Celaya, Guanajuato. Pasamos por ahí con Giorgi. Está poniendo su tapete. A ver si al rato lo vemos a ver cómo quedó. Pero nada más. Qué chulada de luminarias. Seguimos con más. Aquí. Desde el paseo por las luminarias. Celaya 2023. Este, mira, apenas está. Apenas va a agarrar. En lo que empieza el paseo por las luminarias. Celaya 2023. Seguimos. Aquí seguimos. Y miren aquí nos encontramos. Al generoso lititito. Aquí está el chino. Próximo. Hola, amigo. Hola, amigo. Hola, amigo. Hola, amigo. Hola. Hola. Lo peor es con un grito. Los gritos. ¿Qué te vas a hacer? Unos cacahuates usados. Como era la tradición. Exactamente. Pásate la bolsa de los cacahuates ahorita. Bueno. Seguimos. Con más. Ahí está. El llanero. Haciendo de las suyas. En el paseo por las luminarias. Celaya 2023. Y nosotros seguimos. Con. Más. Bueno. Pues vamos llegando. A lo que es el desnivel. Y. Ahí están los de. Elieyai. Radio Lobo. Ahí transmitiendo. Todo. Ahí va. Ve no más. Ah. No juegues. Yo creo que si no vamos a quedar por aquí. Porque ve no más el mundo. Nada de gente. Ve no más. Yo creo que sí. Seguimos. Y bueno. Vienen todos los puestos. Todos los puestos que estaban vendiendo. Ya vienen. ¿Por qué? Porque ya empezó. Y ya van a pasar por aquí. Y todos los puestos. Ya se están moviendo. Y seguimos con más. Y ya van a pasar por aquí. 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 No, no, no.